Como parte de los programas de prevención que aplica la Secretaría de Salud, este lunes inició la campaña de vacunación para los internos de la Cárcel Pública Municipal de Benito Juárez, así como para el personal administrativo y custodios. Esto para evitar enfermedades virales, de acuerdo a los datos proporcionados por el doctor Abel Pérez López, indicó que este lunes se aplicaron 500 vacunas a los internos para evitar enfermedades como varicela, sarampión y tétanos. Asimismo, el próximo miércoles se continuará con el programa y se pretende terminar de aplicar las vacunas a los más de 1.200 internos y el personal administrativo y operativo, por lo que se destinó cerca de 1.500 dosis. Dicha campaña se encuentra apoyada por el sindicato de la Croc, informó Marta Gloria Camp, encargada de la Brigada de Cuidado Bucal, siendo esta la primera vez que se aplica dicho programa para beneficios de la población carcelaria en lo que va de la actual administración. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivision, Cecilia Solís. Gracias por ver el video.